La delegación de tránsito en Pérez Celedón recibió más de 500 aspirantes a ocupar una plaza como oficiales de tránsito. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes abrió el concurso durante el mes de diciembre para que los ciudadanos dejaran sus papeles y los generaleños abarrotaron el plantel en Villaligia. Un detalle que llamó la atención fue la cantidad de mujeres que ofertaron. Para el jefe cantonal del tránsito es importante este tipo de contrataciones, pues la delegación solo cuenta con 14 oficiales. Sí, gracias a Dios tenemos acá varios oferentes, un concurso que sacó el MOP, al saber del señor del Ministro de Transportes, están dando las posibilidades de concurso a un concurso externo a personas que cumplan requisitos, básicamente lo que se está pidiendo es la licencia B1, la A3 o la D3, cualquiera de las tres, no necesariamente de las tres, y como mínimo noveno año de secundaria. Viene a impulsar las necesidades de lo que tenemos en las delegaciones a nivel nacional, como bien acuata usted, y Pérez Cerón nos escapa de esa situación con la fe y la esperanza. Al día de hoy tenemos 515 ofertas de servicios recibidas desde el día lunes. Tenemos, gracias a Dios, bastante cantidad de mujeres, 40 mujeres que han ofertado. El proceso de recepción de documentos finalizó el pasado 23 de diciembre. Ahora los formularios están en manos del MOP, quienes se encargarán de contactar vía correo electrónico a los aspirantes que cumplen con requisitos para elaborar. Una vez seleccionados se destinarán las plazas que se consideren necesarias en cada delegación del país. Básicamente recordemos que esas plazas son, la cantidad de personas son manejadas allá al interno del seno del consejo en San José. Básicamente acá lo que hacemos es recibir las ofertas de las personas que se van a participar. Se entra a una etapa de inducción a las personas para que en primera instancia se hacen unas pruebas que van a estar comunicando las partes del Parlamento de Recursos Humanos con cada usuario al correo electrónico que dejaron y posteriormente ya el concurso como tal sí lo desarrollarán ellos y las cantidades de personas. Acá únicamente ahorita que lo que estamos haciendo es recepción de ofertas y en otro año enviarlas a San José para que se procedan con las tabulaciones correspondientes. Pero ser oficial de tránsito no es solo multar a los infractores de la ley. Se necesitan ciertos aspectos internos de cada uno de los aspirantes, tales como la disponibilidad a sacrificar horas con la familia para velar por la seguridad de los conductores, así como un sentido de responsabilidad en las vías. Recordemos que es un tema de compromiso, ¿verdad? Compromiso con la legalidad y con el tema de que hay que hacer valer las leyes vigentes. Básicamente es tener ahí la convicción de querer ayudar a ordenar el tema de seguridad vial y sancionar a cualquier infractor o persona que ande, vaya a la redundancia infringiendo las leyes existentes. Básicamente es un tema de compromiso, mentalizarse que tiene que entrar a hacer una labor que no es querida por nadie, pero que es necesaria para la diaria convivencia. Días atrás, a nivel nacional, la Dirección de Tránsito hizo pública la necesidad de contratar más personal para hacerle frente a la gran cantidad de accidentes de tránsito.